No te cases con una persona viciosa Drogas, pornografía, ludopatía Ludopatía es el que timbea No, no te cases Perdón chicos o chicas Hay gente acá que está siendo tratada Pero tengo que ser sincero Y ustedes también Hablar de esto es tocar un tema delicado Sí, pero hay que decirlo Demasiado dolor ya está causando No te cases con una persona viciosa No hablo de una persona que ha alcanzado Verdadera libertad Que estuvo en los vicios Pero de verdad su vida ha cambiado Es una, es clarísimo Porque tampoco le puedo yo anular A una persona que cometió el error Y está arrepentida y cambió Hablo del que hoy todavía está atado a los vicios El que hoy todavía se escapa para ir a drogarse El que hoy todavía está consumiendo Altos niveles de pornografía El que hoy todavía es un borracho O un ludópata que pierde todo su sueldo En una tarde en una casa de apuestas De ellos me refiero Porque la codependencia es muy difícil Yo les pido a las personas que tienen adicciones Que no se ofendan por lo que estoy diciendo ahora Porque ustedes tienen que ser No tienen que ser egoístas Y tienen que reconocer que no es fácil Más bien usen esto para arrepentirse Y de verdad cambiar y procurar Porque es muy pesado vivir con una persona Con adicción Es muy pesado Decir lo contrario es Faltar a la verdad Y no decirlo es también hasta cobardía Porque dejo de advertir a la gente Por no ofender a algún dolor Pero nadie tiene que ofenderse Un hombre o una mujer con estos problemas Con un corazón sincero Te dirá, cierto pastor Cierto A muchos le hice sufrir ya Pero voy a cambiar, amén Repito Esto no tiene que ofenderte Lo que debes hacer es llevarte A un profundo arrepentimiento Y si no te metiste en esto Valorar profundamente la libertad En que te mueves Porque una gran libertad Es no tener ni una dependencia de nada Es una libertad enorme Todo uno disfruta más Cuando uno tiene dependencia Disfruta más de todo en la vida Cuando uno no tiene una adicción Gracias por ver el video